hola qué tal soy leo espero que te encuentres súper bien bienvenido nuevamente a su food hoy vamos a compartir pasta fresca casera muy fácil de preparar y 0% de grasa para consumirlo directamente así bien fresco o también se puede almacenar y prepararlo en otro momento vamos a ver cuáles son los ingredientes tenemos harina de trigo sin polvo de hornear agua huevo y sal en esta ficha les dejo la cantidad de cada uno de los ingredientes primeramente vamos a pesar los huevos luego huevo hace un aproximado de 100 gramos y vamos a completar hasta 200 gramos de líquido en totalidad ese es el 40% de la totalidad de líquido que vamos a agregar mismo le agregamos la sal en un bol con harina de trigo vamos a ir colocando lentamente esta parte vamos a ir revolviendo suavemente para que se vaya integrando poco a poco y se vaya hidratando la harina de trigo esta parte hay que hacerlo sin apuros al principio te darás cuenta que está súper seco y lo vamos a ir amasando vamos a ir integrando lo la masa es muy dura es muy seca pero es así la proporción 40% una vez que logremos hacerlo una masa lo vamos a amasar así por unos 10 minutos aproximadamente luego dejamos reposando por 30 minutos lo sacamos y le seguimos amasando por unos 5 minutos más el reposo es importante para que se vaya hidratando completamente y se vaya uniendo todos los ingredientes lo dejamos el reposo nuevamente por unos 30 minutos más y cuando esté listo entonces ahora lo vamos a sacar para esta proporción lo voy a dividir en cuatro partes para atenderlo así de manera que el grosor sea lo suficientemente fino para poder entrar a la máquina es una masa muy compacta muy dura por eso no importa la forma que quede el momento de estirarlo lo importante es que lo tenemos que estirar a tal punto que pueda entrar a la laminadora lo pasamos por una vez la superficie todavía es muy rústica entonces lo doblamos por la mitad y lo pasamos nuevamente es el resultado de haber pasado lo hablamos de esta forma lo volvemos a pasar aquí está el resultado y lo seguimos doblando así que el doble queda adentro y así tenemos cada vez más más integrado más fino y más liso nuestra lámina lo podemos pasar por varias veces más hasta que veamos que esté totalmente integrado y ya está listo para pasar la parte de adelante donde se hace el corte de las pasas frescas vamos a hacer este corte fino a lo que esté cortado le agregamos harina de trigo encima abundante para que se suelte que no se vayan a pegar igual tiene cierta humedad así es mucho más fácil manejarlo o almacenarlo así mismo podemos hacer el otro corte que es más grueso de esta forma mire cómo tan perfecto está quedando igualmente le agregamos harina de trigo para que no se peguen uno con otro es increíblemente ver este resultado lo bello que queda estas pastas frescas y ahora para almacenarlo podemos utilizar una bolsa plástica separarlo en porciones que vamos a cocinar las próximas veces abundante harina de trigo lo guardamos lo sellamos y lo dejamos en el congelador directamente hasta cuando lo vayas a cocinar comerlo allí mismo el mismo momento vamos a preparar agua caliente con sal y le agregamos cuando veamos que ya vuelva a calentar esto es fuego en alto todo el tiempo en un minuto ya está listo no más de eso lo sacamos rápidamente y lo podemos combinar con todas las salsas todas las sopas de su preferencia en este caso voy a acompañar con una sopa guisada estilo chino que compartí en uno de mis vídeos anteriores si no lo has visto te dejo el link abajo en la cajita de descripción igualmente con una salsa boloñesa prepararlo como una sopa ramen que también lo preparé en unos mis vídeos anteriores hay un sin fin de combinaciones para esta pasta fresca no hay nada mejor que comer unas pastas totalmente frescas he hecho en casa y bien esto ha sido todo por hoy muchas gracias por acompañarme hasta el final si te gustó este vídeo te invito a suscribirte activa la campanita para que no te pierdas de ningún vídeo nuevo dale like deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima chao chao